Klaus Schwab, creador y fundador del Foro Económico de Davos, World Economic Forum, mitiritero de los grandes poderes ocultos del globalismo que desde la trastienda mueven el mundo con sus influencias y gran impulsor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo deja. Sí señor, en enero de 2025 será su último foro de Davos, hoy sale la noticia, la vamos a analizar porque esto además es la demostración de que el mundo se está polarizando en bloques y tal vez su función ha caducado. ¿Cuáles pueden ser las causas pero sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo vamos a analizar, vamos allá. Así es, yo me enteré precisamente de un retweet de Javier Milei, lo tienes aquí, Javier Milei reposteó, Schwab deja su cargo, Javier Milei logró esto también. Puede ser, puede ser que sea el síntoma de que esta gran oleada de libertarismo arrolladora puede hacer que el foro económico mundial caduque de alguna manera o ceda ante otros tipos de influencias. Estamos en un periodo convulso y para que tengas una idea, el mundo se está polarizando en bloques. Antes teníamos dos bloques, el bloque occidental y el bloque, digamos, los BRICS, a lo que se está uniendo, sobre todo, sobre todo ahí lo que tenemos es Rusia y China. Rusia que, bueno, las sanciones de la Unión Europea lo único que han hecho ha sido incentivarla en seguir en esta agenda donde quiere crear un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico basado no tanto en el valor nominal de una moneda, es decir, en una expectativa, que es en lo que está basado el dólar, en una expectativa de fiabilidad, sino en un patrón material como es el oro. Y por otro lado está Occidente, un Occidente en decadencia, un Occidente que a su vez se está disgregando, los países internamente se están disgregando, hay bloques y los bloques se están dividiendo no entre países, sino por países. Me refiero, no es casual que el conflicto personal entre Javier Milei y Pedro Sánchez no sean más las puntas de iceberg de movimientos que desde atrás, que son ocultos, se están moviendo por debajo de la superficie y no los estamos viendo. Javier Milei dice que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una acción promovida y en colaboración, en alianza con el kirchnerismo. Hoy Santiago Abascal ha dicho que detrás del movimiento de Pedro Sánchez de retirar el embajador hay una conspiración del Foro de Puebla, Grupo de Puebla, como se llama, que es la alternativa al Foro de Davos, que son una serie de países socialcomunistas que lo que están haciendo es tratar de mover ideológicamente, sacudir ideológicamente al mundo y a los que no interesa que Argentina salga del perunismo, del kirchnerismo, de ese tipo de populismo socialista. Pero por el otro lado, hay otro bloque que se está formando. Al igual que España ha retirado embajador de Buenos Aires, España también ha declarado hoy, Pedro Sánchez ha dicho que el día 28, el martes que viene, declarará el Estado palestino. Y claro, la reacción en la misma mañana ha sido que Israel ha llamado a consulta a la embajadora de Israel en España y muy probablemente el martes decidirá si la retira definitivamente, lo más probable es que sea definitivo. Es decir, está habiendo una serie de movimientos a nivel de países de fricciones en Occidente que están dividiendo Occidente ideológicamente. Por un lado, tenemos a los conservadores unidos en un bloque, tanto los moderados como los libertarios, como los estatalistas. Y por el otro lado, tenemos a los socialistas, incluyendo los socialistas democráticos con los socialistas no democráticos. Aunque bueno, ahí podríamos hablar de que socialismo es realmente democrático, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Pero es curioso que Klaus Schwab deje ahora esto, deje ahora el foro de Davos, por tanto dejando descabezada una institución que se había ocupado hasta hoy de aglutinar Occidente alrededor de una única agenda. Pero esta agenda ya ideológicamente no es sostenible. Las elecciones europeas lo van a demostrar. El foro de Davos ha perdido su función, tal vez, y Klaus Schwab, como las ratas, abandona el barco. La verdad que Klaus Schwab también es bastante mayor, anciano. Y bueno, se merece también marcharse, se merece retirarse de una vez, aunque el poder es aditivo. El que ha movido los hilos de las influencias, teniendo como pupilo, de igual manera, Putin que Macron, resulta raro, ¿no? Que ahora se marche y debe hacernos pensar hasta qué punto a lo mejor ve que esto no tiene solución. De que esta ruptura, donde antes gente como Putin, Macron, estaban prácticamente alineados bajo un mismo paraguas, ahora pues ya no lo están, ¿no? Esa pérdida de influencia, esta división de Occidente en bloques, puede hacer que el foro de Davos deje de tener esa función, o incluso puede ser que esa ola de libertarismo vaya a atacar al foro de Davos y apropiarse. ¿Por qué no? Al final, estos foros, estas instituciones, esas porque son ONGs, bailan al son de los intereses comerciales. Y si el mundo gira a nivel de grandes capitales alrededor de nuevos principios, que no son los de la Agenda 2030, que son de tipo más conservador, estoy convencido de que el World Economic Forum, precisamente sin Klaus Schwab, girará, dará un giro a nivel ideológico y se iniciará a alinear con esos valores más de tipo conservador, ¿no? Vamos a leer aquí una noticia que tengo. Klaus Schwab, de Bolsa Manía, dejará la presidencia ejecutiva del Foro Económico Mundial en enero de 2025. Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, dejará en enero de 2025 su cargo al frente del evento que creó en 1971, según ha confirmado la organización. De este modo, para enero de 2025, Klaus Schwab, de 86 años, dejará de ser presidente ejecutivo, conocido como, del conocido como foro de Davos, para pasar a ser presidente del patronato, que pasará a organizarse en torno a cuatro comités estratégicos para reforzar aún más el impacto de su labor. En un comunicado, el Foro Económico Mundial explica que desde 2015 se ha ido transformando desde una plataforma de convocatoria a la principal institución mundial para la cooperación público-privada, como parte, por tanto, la principal plataforma de corrupción política y económica que exista. Claro. Como parte de esa transformación, la organización también ha experimentado una evolución planificada de la gobernanza de una organización administrada por sus fundadores a una en la que un presidente y una junta directiva asumen la responsabilidad ejecutiva total, ha indicado. Bueno, parece un proceso como de... lo venden como un proceso de democratización, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te espero en los comentarios. Creo que esto, para mí, desde mi punto de vista, es más bien sintomático de que algo se está rompiendo. Podría interpretarlo como buena señal, pero en el fondo, para mí, no es una buena señal. Es un elemento más de caos y que, bueno, veremos cuáles van a ser las consecuencias. Ojalá quien le sustituya sepa manejar mejor esos hilos de un occidente cada vez más disgregado a nivel ideológico, con una disgregación que va a afectar a los países porque está creando división interna y polarización entre los gobiernos, ¿no? Y un occidente así, desde luego, no puede competir con unos BRICS que, debido a sus políticas más autoritarias, por así decirlo, se convierten cada vez más competitivos, como los BRICS, prácticamente. Rusia, ¿qué oposición tiene? China, ¿qué oposición tiene? Puede navegar a pleno régimen, a pleno rendimiento y, bueno, a lo mejor esto se va a convertir en la oportunidad para que Occidente también, no pudiendo ya competir con los BRICS, inicie a asumir políticas liberticidas, políticas de autoridad, con el fin de salvarse a sí mismo, ¿no? Ante la competición con los grandes poderes económicos autoritarios del mundo. No sé. Te espero en los comentarios para saber qué es lo que opinas. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de aportarte el mejor análisis con un punto de psicología cuando se puede disponer de material para hacerlo, obviamente. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.